Hola, te saluda José Raúl Marrero de Los Cantores de Bayamón y quiero presentarte nuestro nuevo CD Puerto Rico es una fiesta, el 30 aniversario un CD doble, 30 años, 30 canciones lo puedes adquirir llamando al 407-436-5140 407-436-5140 gracias al público por respaldar la música de Los Cantores de Bayamón por estos pasados 30 años los espero en el concierto 26 de noviembre Bellas Artes de Santurce ¡Nos vemos! Yo tengo un amigo que a mí me acompaña que yo tengo un amigo que a mí me acompaña ese no me engaña camina conmigo yo siempre lo sigo porque sé que es bueno y del dolor ajeno es la medicina y siempre a mí me ilumina Jesús Nazareno ese buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto ese buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto Dios que a mí me has dado tantas cosas buenas Dios que a mí me has dado tantas cosas buenas una vida llena de amor consagrado lo siento a mi lado tranquilo y sereno y en nuestro terreno yo siempre cosecho teniendo a él en mi pecho Jesús Nazareno este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto mi eterno compañero hay quien busca tanto y no encuentra nada que hay quien busca tanto y no encuentra nada y deja en sus pisadas el sentir de un llanto porque sufre tanto porque no fue bueno y revuelca el veneno y contagia a otros cuida siempre de nosotros Jesús Nazareno este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto tierra prometida tierra prometida eres el sustento tierra prometida eres el sustento para el alimento de todas las vidas y eres bendecida del Dios que es tan bueno y el que vive ajeno del Dios de la gloria tenga siempre en su memoria Jesús Nazareno este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto este buen amigo que yo te hablo es de rey del cielo si no lo conoces su nombre es de su casareto estoy de celebración es que ustedes son la inspiración 30 años de parranda de tradición por conmemorar el nacimiento ustedes son los que me impulsan a crear canciones con alegría a viajar el mundo entero y cada rincón de Puerto Rico llevándole pasión llevando esa sandunga esa tradición ese sabor a chicharrón de los cantores de Bayamón que lindo que hermoso es conmemorar el nacimiento del niñito ya quisiera ser el viento y viajar en el tiempo volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando a su norte y contemplar el bello rostro de Jesús llegar llegar hasta el portal guiados por la estrella estar entre los reyes en la noche aquella brindarte una sonrisa a tus ojos mirar sentir como una brisa de tu espíritu al volar hoy quisiera ser el viento y viajar en el tiempo volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando a su norte y contemplar el bello rostro de Jesús y hoy ver al bautista el agua derramando llegando en la paloma al espíritu anunciando ver las huellas del camino las que dejas con amor hoy quisiera estar contigo contemplar y te avise el bello rostro volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando su norte y contemplar el bello rostro de Jesús Jesús hoy quisiera hacer el viento y viajar en el tiempo volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando su norte y contemplar y contemplar el bello rostro de Jesús volar sobre tu barca para verte caminar sobre el agua y navegar para repartir el pan llorar al acero contigo al saber al saber de su partida por amor y ser testigo de esa fe que nos da vida hoy quisiera ser el viento y viajar en el tiempo volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando su norte y contemplar el bello rostro de Jesús hoy quisiera estar sirviendo en la cena a ti Jesús por amor estar ardiendo al encuentro de tu luz junto a ti lavar los pies de aquel que iba a traicionarte a prender de aquel petón besar tus pies y adorarte hoy quisiera ser el viento y viajar en el tiempo volando hacia el encuentro de su luz por el llano sobre el monte ir buscando su norte y contemplar el bello rostro de Jesús 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 Hola, te saluda José Raúl Marrero de Los Cantores de Bayamón y quiero presentarte nuestro nuevo CD Puerto Rico es una fiesta, el 30 aniversario un CD doble, 30 años, 30 canciones lo puedes adquirir llamando al 407-436-5140 gracias al público por respaldar la música de los cantores de Bayamón por estos pasados 30 años los espero en el concierto 26 de noviembre Bellas Artes de Santurce ¡Nos vemos! Y ustedes Reyes Magos me han mostrado el valor de la gratitud que yo también siento gratitud por todos los integrantes que han pasado por mi agrupación cada contribución, cada voz, cada nota musical de cada uno de esos integrantes que hemos tenido la experiencia de vivir juntos llevarle alegría a tantas y tantas personas por el mundo entero gracias, gracias por favor déjenle saber a todos ellos que siento gratitud en mi corazón como esa gratitud que ustedes mostraron el día del nacimiento del niñito y hablando de gratitud no se me pueden olvidar todas las personas de la radio de la televisión son tantos, cientos, miles de amigos que me han apoyado en esta trayectoria de la persona que me abrió la puerta por primera vez, Ramoncito Rodríguez de mi primera promotora, Zahida Hernández ¡Oh! y tanta gente tanta gente maravillosa en esta trayectoria llegamos hasta Hawaii a llevar música en dos ocasiones Alaska, Islas Canarias y la comunidad en los Estados Unidos nos ha recibido con mucho amor y cariño gracias gracias por eso así es mi tierra llena de encanto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo como una perla es como el oro es como un tesoro grande es mi gran grande tesoro huele a flor de mi tierra me huele a caña me huele a fruta madura de mi país la brisa me trae aromas de la montaña que me perfuman la vida como un jardín que me perfuman la vida como un jardín me sabe a bacalao frito me sabe a jueyes me sabe a un arroz con pollo bien preparado en un fogo sobre piedras allá en el campo escuchando los acordes de un seis llor real escuchando los acordes de un seis llor real es mi tierra llena de encanto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo como una perla es como el oro es como un tesoro grande es mi gran grande tesoro eso que rico sobre una colina el sol me tiende su manto desbordándose la luz sobre el plátano y escuchando que un pitirre dice en su canto aguara, aguara, aguara que se esconde en un flamboyán aguara, aguara, aguara que se esconde en un flamboyán y escuchando los acordes y escuchando los acordes desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo una perla es como el oro es como un tesoro grande es mi gran grande tesoro que lindo con el de mi cafetal que se baña de fragancia mi capullo de alelí donde hasta las piedras canta es mi tierra es mi tierra llena de canto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo coral de mi cafetal que se baña de fragancia mi capullo de alelí donde hasta las piedras canta es mi tierra llena de canto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo mi hamaca que viene y va me siento en la poesía le dice a mi corazón que linda es la tierra mía es mi tierra llena de canto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo es bella como una flor desde el monte a la llanura por inca en patria de amor como ella no hay más ninguna y es mi tierra llena de canto desde el campo a la ciudad desde la ciudad al campo como una perla es como el oro es como un tesoro grande es mi gran grande tesoro ¡ay qué rico! a mi me gusta mi pueblo a mi me gusta mi gente a mi me gusta mi pueblo a mi me gusta mi gente a mi me gusta mi pueblo a mi me gusta mi gente a mi me gusta mi pueblo a mi me gusta mi gente desde la montaña hasta la ciudad desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En martes y sañas mi alma te busca Y si tú me escuchas, borico a mi hermano Ven dame tu mano, oh oh oh, pa' seguir mi lucha Ven dame tu mano, oh oh oh, pa' seguir mi lucha A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Mi pueblo que ríe y canta, mi pueblo trabajador Mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia, india española, africana Mi pueblo que está de pie forjando un nuevo mañana Orgulloso de su esencia, latinoamericana A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? Hoy siento una dicha plena, por haber nacido aquí Donde el canto del coquí, me ayuda a aliviar las penas Mi corazón ya se quema, por escribir estas notas Y el patriotismo yacobar, mi musa cual sol brilloso Como un país tan hermoso, que no se siente patriota Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? ¡Ay, qué rico! ¡Con sabor a chicharrón, de los cantores de Bayamonti! ¡Viva Puerto Rico! Puerto Rico, patria mía La tierra de mis amores ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? ¿Dónde canta el probador, junto con los ruiseñores? Yo soy vitalidad del patio, bien de patria sin fecelos Porque en mí el extranjero, nunca se ha sentido extraño Mi proba no es un engaño, porque mi sentir de nota Siempre yo abriré la boca para cantarte a mi gente Como un Roberto Clemente que no se siente patriota Puerto Rico, patria mía, la tierra de mis amores Donde canta el probador junto con los mis señores Donde canta el probador junto con los mis señores ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Con los cantores de Bayamón! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Vámonos a Puerto Rico! ¡Aunque sea por un ratito! ¡Vámonos a Puerto Rico! ¡Aunque sea por un ratito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de mami del flambo, yaguinela y bendito, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival chiquichija, chiquichija, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Orinque preciosa, te cantan tus hijos, y en el Olay canta el jibarito, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, chiquichija, chiquichija, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, chiquichija, chiquichija, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Del guaraguao, que huye al pitire, del coqui de ruiseñor, que canta libre, del guaraguao, que huye al pitire, del coqui de ruiseñor, que canta libre, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, chiquichija, chiquichija, Puerto Rico, es una fiesta, no te quiero un festival, chiquichija, puerto rico, es una fiesta, no te quiero un festival, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Así es mi tierra llena de canto, por eso, Borinque, yo te adoro tanto. Así es mi tierra llena de canto, por eso, Borinque, yo te adoro tanto. Puerto Rico, es una fiesta, donde quiero un festival, chiquichija, chiquichija, Puerto Rico, es una fiesta, donde quiero un festival, vamos pa' allá, vamos pa' allá. ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! Vamos pa' allá, para el carnaval, donde quiero un festival, vamos a rumbear. Vamos pa' allá, pa' el carnaval Donde quiero verte y va, chiquichija Vamos a bailar, vamos pa' Ponce Vamos a gozar, vamos pa' allá A San Sebastián, chiquichija Para Loíza, vamos a bailar Para Morovi, vamos a gozar A Chinchorrián, vamos pa' allá A Parrandeán, chiquichija Para gozar, vamos a bailar Puerto Rico, vamos a gozar Es una fiesta, vamos pa' allá Puerto Rico, chiquichija Hola, te saluda José Raúl Marrero De Los Cantores de Bayamón Y quiero presentarte nuestro nuevo CD Puerto Rico es una fiesta El 30 aniversario Un CD doble 30 años, 30 canciones Lo puedes adquirir Llamando al 407-436-5140 Gracias al público Por respaldar la música De Los Cantores de Bayamón Por estos pasados 30 años Los espero en el concierto 26 de noviembre Bellas Artes de Santurce ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estas son las cadenas Del carretero Ahora te las cantan Dos Marreros Tiramueyes Tiramueyes vecino De mi carreta Se oyen las argollas De las cadenas Estas son las cadenas De la mañana Se oyen en el campo Como una diana Estas son las cadenitas Largas cadenas Que cantaba el carretero En luna llena De la mañana Estas son las cadenas Que cantemos 哪?" De la mañana Entrabe,ede Que canteste Estas son las cadenas En luna problem De la mañana De la mañana De la mañana Estas son las cadenas Mi mañanita Mi mañanita de mis amores Ay, mi mañanita de mis amores te canto yo Mi mañanita, mi mañanita llena de flores Ay, mi mañanita de mis amores te canto yo Ya vienen los labriegos por los caminos Se oyen de las alondras sus dulces brinos La luz de la mañana ya nos alumbra ¡Qué linda se ve la aurora por la penumbra! ¡Ale! 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 ¡Qué linda esta la mañana para cantarte! ¡Ale! 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 ¡Qué linda esta la mañana para cantarte! Para cantarte Para cantarte ¡Ale! 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 Amanece 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 Ya se escuchan de los jilgueros la alegre Diana Amanece 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 El rocío se va secando sobre la grama Y las flores van despertando Y por la sierra los carreteros se oyen cantando Cantando, cantando así Cantando van al trillazo a beber agua en la charca, el toro pinto y la vaca Y el poquí se va a dormir en el Guamá bien florido a la orina del río Se escucha la alegre Diana de un jilguero en la rama y el rocío se está cegando Están despertando y en la silla es traseo y en los carreteros cantando Mielito es cuando amanece y que linda es la mañana, Dios te bendiga mil veces o mi tierra bonita Mielito es cuando amanece y que linda es la mañana, Dios te bendiga mil veces o mi tierra bonita Amanece 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 Voy a narrar la vida campesina Servido a nuestro orgullo de Borinque De crecer el canaú en la colina El caíllo, el coribibite, Inge Voy a narrar la vida campesina Servido a nuestro orgullo de Borinque De crecer el canaú en la colina El caíllo, el coribibite, Inge Ya está el lucero del alba Encimita del palmar Como horquilla de cristal En el moño de una palma Junto a él, vuela mi alma Vuela mi alma Vuela mi alma Buscándote en el vacío Si también te tuvo yo La estuvieras tú mirando Ahora se estuvieran besando Tu pensamiento y el mío Cuando escucho en la mañana De los piquiles el canto Entonces yo me levanto Y voy a abrir la ventana Andando por la sabana A toda morra y el sueño Para vivir dichoso Soy bíbaro, borinqueño Para vivir dichoso Soy bíbaro, borinqueño Voy a narrar La vida campesina Ser bíbaro es orgullo de Borinque De crecer el canaú en la colina El caíllo, el coribibite, Inge Yo soy la gaudillota que muere en el mar Yo soy el palma que hay junto a las horas Yo soy amapola, soy el ruiseñor Soy nueva canción que has oído llegar La semilla rica en tu corazón La semilla rica en tu corazón En las montañas de Borinque El caíllo, la semilla rica en tu corazón El caíllo, el coribibite, Inge El caíllo, el coribibite, Inge Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mislita no existe parangón Nací en los campos del centro de mislita Yo soy boricua de sangre y corazón Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mislita no existe parangón Nací en los campos del centro de mislita Yo soy boricua de sangre y corazón Nací en los campos del centro de mislita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo, rico, rico! ¡Vivo Rinque! ¡Gracias! 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 Que bonito es, que bonito suena Miren banderas al son de esta plena Cantemos al coro para que nunca muera Figa mi Boric en al son de esta plena Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. ¡Ósalo, ósalo! Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. ¡Cállate! Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. Por qué hermosa isla de los mares, por eso en la tierra traigo mis cantares. Y vengo cantando con mucha alegría, y hoy te traigo flores a la patria mía. Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. ¡Ay, qué rico! Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. Y se realiza el cuerpo como un cosquilleo, porque así respondes al repiqueteo. De la pandereta cuando ella te llama, pues porque este ritmo se oye en mi tierra boricana. Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. Una noche y se oyó el moriquero, un réplique en panderos de plena. ¡Gózalo con los cantores de Bayamón! ¡Sí! Sabes, Reyes Magos, una cantidad de gente nos deja saber que cuando se van por ahí a las tiendas a comprar sus regalos navideños, escuchan la música de los cantores de Bayamón, también en la radio, también en las redes sociales. La gente se entusiasma bailando y cantando nuestra música. Gracias, Reyes Magos. Gracias, niñitos. Gracias, Padre Amado. Por tanto amor a través de muestras de cariño y de gratitud de la gente. Reyes Magos, díganle a cada seguidor de los cantores de Bayamón que patrocinan nuestra música, que aplauden nuestra música, que sonríen, que bailan con el sabor y la sandunga de los cantores de Bayamón, que nosotros atesoramos ese cariño y ese amor. Que atesoramos también el haber compartido con tanta gente, con tanto público y con tantos otros artistas que fomentan nuestra música. Gracias, Reyes Magos, por inspirarme a cantar. Sí, sí, en la vida estoy oyendo la música buena para ver si me aprendo. Sí, sí, en la vida estoy oyendo la música buena para ver si me aprendo. Llega el viernes a fin a mi cuarto, yo beso los nenes y el camino emprendo. Y seguido de enciendo la radio por la carretera para ver si me aprendo. Llega el viernes a fin a mi cuarto, yo beso los nenes y el camino emprendo. Y seguido de enciendo la radio por la carretera para ver si me aprendo. Sí, sí, en la vida estoy oyendo la música buena para ver si me aprendo. Sí, sí, en la vida estoy oyendo la música buena para ver si me aprendo. Y una navidad me jodé para el campo, aquí no me la pasó. ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera para comer, yo tengo un cerdo para un asado y tengo un chivo para brincar. Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera para comer, yo tengo un cerdo para un asado y tengo un chivo para brincar. Yo tengo una puerca bien bonita, que camina en la mañana por el perro, esperando que no venga noche buena y la quieran hacer lecho al asado. Es tan inteligente mi puerquita, eso lo sabes tú, que cuando voy a matarla ella me quente el tururú. ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera para comer, yo tengo un cerdo para un asado y tengo un chivo para brincar. Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera para comer, yo tengo un cerdo para un asado y tengo un chivo para brincar. Un chivo se pasea por mi fin, alegre como usted puede ver, como a mí me gustan las fiestas, hoy empiezo a hacerlo en brincar. Pero ahora me invitaron para una trulla y mi esposa no me quiere complacer, le pedí permiso al chivo y el chivo... ¿Qué dijo el chivo? Porque yo no me acuerdo. Bebe, 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 el chivito me dijo, bebe. ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? ¿Qué clase de finca yo tengo para celebrar Navidad? Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera para comer, yo tengo un cerdo para un asado y tengo un chivo para brincar. Yo tengo un pollo, una sopa, una ternera, para comer Yo tengo un cerdo, para casar, y tengo un chico, para casar Cada vez que llega noviembre, siempre es el mismo Unipe Cada vez que llega noviembre, siempre es el mismo Unipe Los amigos quieren barranda, la mujer que casa me quede Los amigos quieren barranda, la mujer que casa me quede Cuando llega Navidad, siempre es el mismo Unipe Ay, del Tico al Tango me tienen, del Tico al Tango me tienen Cuando llega la Navidad Ay, del Tico al Tango me tienen, del Tico al Tango me tienen Cuando llega la Navidad Del Tico al Tango, sí, sí, del Tico al Tango Allí del Tico al Tango me tienen en Navidad Del Tico al Tango, sí, sí, del Tico al Tango Aquí del Tico al Tango se tienen en Navidad La mujer empieza a pelear para no dejarme dormir La mujer empieza a pelear para no dejarme dormir Y la nena me dice, papi, canta, que te quiero ir Y la nena me dice, papi, canta, que te quiero ir Cuando llega Navidad Siempre se pido a julepe Ay, del Tico al Tango me tiene, del Tico al Tango me tiene Cuando llega la Navidad Ay, del Tico al Tango me tiene, del Tico al Tango me tiene Cuando llega la Navidad Del Tico al Tango, sí, sí, del Tico al Tango Aquí del Tico al Tango me quieren en Navidad Del Tico al Tango, sí, sí, del Tico al Tango Aquí del Tico al Tango me quieren en Navidad Bayamón ahora tiene cantores, ese coro que ustedes canta Trayendo canciones, alegres a todo mi pueblo, mensajes de paz La Tremenda Buya Con los cantores de Bayamón Te traigo esta tuya y el Tremenda Buya Te traigo esta tuya y la Navidad Te traigo esta tuya y el Tremenda Buya Te traigo esta tuya y la Navidad Yo sé que hiciste la compra, la compra de Navidad Por eso viene temprano, se te puede terminar Yo sé que hiciste la compra, la compra de Navidad Por eso viene temprano, se te puede terminar Te traigo esta tuya y el Tremenda Buya Te traigo esta tuya y el Tremenda Buya Te traigo esta tuya y el Tremenda Buya Te traigo esta tuya y la Navidad Y seguimos parandeando de un confín a otro confín, como en otras navidades metro ya no tiene fin. Y seguimos parandeando de un confín a otro confín, como en otras navidades metro ya no tiene fin. ¡Qué va! Aquí te traigo mi trucha, te tienes que levantar, porque se ponió la bulla. Y ahora vamos a gozar, vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Hoy te saco de la cama, porque quiero parandear, y no dejaré un amigo, si su casa visita. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Yo siento la algarabía, de esta linda tradición, cuando canto por las calles, el coro de esta canción. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Si se forma una gran fiesta, Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Que vivan los parranderos, que vivan, que sigan la tradición, que sigan, porque no olvidan que somos, como el coquín, por igual de corazón. Vamos de aquí para allá, vamos de aquí para allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Vamos de aquí para allá, vamos de allá para acá, así mi truco ya está cuando llegue Navidad. Si la fiesta está prendida, vamos todos a bailar, un pasito para el frente, así, así, y cuatro o cinco para atrás. Con la mano arriba, con la mano abajo, muévete por el lado, cállate sentado. Otra vez, con la mano arriba, con la mano abajo, muévete por el lado, cállate sentado. Con solo pie, mueve la cintura, si te vas de lado, quédate sentado. Que siga la truya, y no desejuya, cualquier que se juya, te la vamos a dar. Ya se ven los días claros de las Navidades, y en mi mera nace un deseo grande de celebrar. Con parranda y mulla, con mis amistades, voy a parrandear, voy a celebrar estas Navidades. Con mi cantar, vamos a parrandear, con mi cantar, vamos a celebrar, con mi cantar, vamos a preservar lo más bello de la Navidad. Con mi cantar, vamos a parrandear, con mi cantar, vamos a celebrar, con mi cantar, vamos a preservar lo más bello de la Navidad. Se escuchan las notas de un viejo cuatro en la serranía Y empiezo en mi mente unos coritos a imaginar Pleneras malacas y con las muchachas Voy a celebrar, voy a parrandear estas navidades Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Con mi cantar, vamos a preservar lo más bello de la navidad Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Con mi cantar, vamos a preservar lo más bello de la navidad Se sienten en el campo y en la ciudad de esta algarabía Estas navidades y que me las pienso desquitar Y con la familia, con mis amistades Vamos a celebrar, vamos a parrandear estas navidades Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Yo con mi gente voy celebrando y la tradición vamos a preservar Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Por eso digo vamos, llevando un mensaje muy especial en la vida Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Esto es cultura, con sabrosura desde la altura Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Después de muerto, no se puede gozar Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Vamos de aquí para allá Vamos de allá para acá Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Con mi cantar, vamos a celebrar Vamos a gozar esta navidad Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Por eso digo vamos, trullando Vamos gozando esta navidad Con mi cantar, vamos a parrandear Con mi cantar, vamos a celebrar Esto es cultura, con sabrosura desde la altura Con mi cantar vamos a parrandear, con mi cantar vamos a celebrar Vamos de aquí pa' allá, vamos de allá pa' acá ¡Hay que vivir! ¡Eso! Yo no quiero canto, vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad Yo no quiero canto, vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad Todos en familia en la Navidad De seguro prosperará la alegría y la humildad Ponte a bailar, vamos a disfrutar Con güiro y guitarra en la Navidad Yo no quiero canto, vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad Yo no quiero canto, vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad Caminando por el camino, viviendo cada minuto Vamos a regalar alegría pa' todo el mundo Y antes que se acabe el año en la Navidad Yo no quiero canto, vamos a celebrar ¡Ay, qué rico! Yo no quiero canto, vamos a celebrar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Todo el año, aunque no sea en Navidad Yo no quiero canto, vamos a celebrar Vive la vida alegre, transmitiendo paz y alegría Yo no quiero canto, vamos a celebrar La tristeza y el llanto ¡Fal fuera! Seguimos hasta que amanezca Yo no quiero canto, vamos a celebrar Como la cultura puertorriqueña y Navidad A parrandear ¡Muy, qué rico! ¡Alegría, boricua! ¡Muy, qué rico! Y se lo valió Un sabor de chicharro Que no se da por los de Bayamón No quiero ya, no vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad Yo no quiero ya, no vamos a celebrar Todos en familia en la Navidad ¡Alegría, bonita! ¡Vamos a los dos casinos! ¡Alegría! ¡Alegría, bonita! ¡Felicitarles ahora queremos! ¡Con tono de devoción! ¡Le deseamos feliz año! ¡Los cantores de Bayamón! Se acerca la Navidad ¡Alegría, bonita! Aunque usted no quiera, le vengo a cantar ¡Alegría, bonita! ¡Los cantores de Bayamón! ¡Los cantores de Bayamón! ¡Alegría, bonita! ¡Los cantores de Bayamón! Y fue en el mes de diciembre, que en un humilde pesebre, la luz del mundo llegó. Mete mano, mete mano. Espaya maestro. Y con esta me despido, como esto es devoción, que pases un feliz año, les deseo de corazón. ¡Olé! ¡Que viva la patria! ¡Eso es así! ¡Puerto Rico primero! Esta noche es noche buena, vamos a armonter, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús el niño, hijo de la Virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas de tondres. Quiero que seas bonito, que recién nacido, le voy a ofrecer. Miremos por el camino, camino de Belén. Miremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. En el portal de Belén ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Le llaman Jesús y fue clavado en la cruz el niño rey. Ha nacido el niño rey. A la estrella de Belén ha nacido el niño rey. En el portal de Belén, buscó el nombre Marilú. Marilú, yo no te encuentro donde te ha metido mujer. Y esto es los cantores de Bayamón, vendiéndole swing en Navidad. A la estrella de Belén ha nacido el niño rey. 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 Y lo que quiero es café. Ha nacido el niño rey. Y el rabito del lecho. Ha nacido el niño rey. Y aquí se ha formado el cachubambe. Ha nacido el niño rey. Y el niño, y el niño rey. Ha nacido el niño rey. Arbolito, campanita, te pondré. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Y por hoy a tú lo ves. Ha nacido el niño rey. En el portal de Belén. Ha nacido el niño rey. Venga. 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 Hola, te saluda José Raúl Marrero de los Cantores de Bayamón. Y quiero presentarte nuestro nuevo CD, Puerto Rico es una fiesta, el 30 aniversario, un CD doble, 30 años, 30 canciones. Lo puedes adquirir llamando al 407-436-5140-407, 436-5140. Gracias al público por respaldar la música de los cantores de Bayamón por estos pasados 30 años. Los espero en el concierto 26 de noviembre, Bellas Artes de Santurce. ¡Nos vemos! Domingo a la una mandé una promesa, Domingo a la una mandé una promesa, Y la estoy pagando para no de verdad, y la estoy pagando para no de verdad. Para no de verdad, no hay que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Para no de verdad, no hay que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Cominan las nubes Camila a las nubes Camila a las nubes Camila a las nubes Camila a las nubes Eran los ojitos del niño Jesús Eran los ojitos del niño Jesús El niño Jesús, que no hay quien lo dude Que por el espacio caminan las nubes El niño Jesús, que no hay quien lo dude Que por el espacio caminan las nubes Caminan las nubes Camina, camina, caminan las nubes Caminan las nubes Que no hay quien lo dude Caminan las nubes Y ya llegó la luz Camina las nubes El niñito Jesús Camina las nubes Camina las nubes Camina las nubes Vamos a pasar esta Navidad Camina las nubes Vamos a bailar esta Navidad Camina las nubes Camina las nubes Bueno, bueno Se formó la gozadera Con los cantores de Bayamón Muchachos vengan Traigan el cuatro, el cuiro Las congas que están por ahí Los panderos Y hasta el barril de bomba Que vamos a formar el rumbón ¡Eso! Yo soy parrendero Me gusta cantar Y forma la bulla La festividad Mas si no es familia Disfruto gozar Viviendo la fiesta de la Navidad Yo me conto el cuatro Que es puertorriqueño Y su melodía no puede faltar En un seis chorreau En la rica bomba Y en ese merengue Que gozo en Navidad Yo soy parrendero Me gusta cantar Y forma la bulla La festividad Mas si no es familia Disfruto gozar Viviendo la fiesta de la Navidad Como parrendero Me gusta la conga Me gusta el pandero Me gusta el rumbo Llevando alegría Voy de casa en casa Con nuestra cultura En el corazón Yo soy parrendero Me gusta cantar Y forma la bulla La festividad Mas si no es familia Disfruto gozar Viviendo la fiesta de la Navidad Me gusta cantar Me gusta bailar Vamos a parrandear Vamos a vacilar Me gusta cantar Me gusta bailar Vamos a parrandear En la Navidad Estamos gozando Yo soy parrandero Yo soy parrandero Me gusta cantar Y forma la bulla La festividad Mas si no es familia Mas si no es familia Disfruto gozar Viviendo la fiesta de la Navidad Y para la Navidad Y para la plena Tengo el seguidor También el registo Y el buceador En esta parranda Con la gozadera Y que todo el mundo Que me grite Yo soy parrandero Yo soy parrandero Me gusta cantar Y forma la bulla La festividad Mas si no es familia Disfruto gozar Viviendo la fiesta de la Navidad Me gusta cantar Me gusta bailar Vamos a parrandear Vamos a vacilar Me gusta cantar Me gusta bailar Vamos a parrandear En la Navidad Estamos gozando Rico Vamos de parranda Mira Si tú eres boricua A ti te juntan las parrandas Yo tengo el vacilón El cachete No te hagas No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Tú también Tú también Te gustan las Navidades Gozar de una buena trulla Te gustan las Navidades Gozar de una buena trulla Donde haya gente que cante La música de la altura Donde haya gente que cante La música de la altura No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Tú también Tú también Entonar un aguinaldo La trulla en algún barco Entonar un aguinaldo La trulla en algún barco Se goza cantando a coro En medio del parrandón Se goza cantando a coro En medio del parrandón No te hagas que tú también No te hagas que tú también Te gusta ese sonido Del cuadro puertorriqueño Tú también Tú también Si te invitan a una fiesta Ya piensas en cachetear Si te invitan a una fiesta Ya piensas en cachetear Si la comida está buena Y sobran pides para llevar Si la comida está buena Y sobran pides para llevar No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Entonces cuando dicen que están aliento Mira lo que pasa Te gustan las picayeras Y chinchorrias por ahí Te gustan las picayeras Y chinchorrias por ahí Cuando te ofrecen cuerito La dieta se echaba ahí Cuando te ofrecen cuerito La dieta se echaba ahí Y después dicen que estamos en Navidad Que tú sabes Y hay que hacer el de San Negro Que sea morciñita Que la gatinguita Que aquello Que eso es difícil Hacer dieta en Navidad No te hagas Después vienen las lamentaciones No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Tú también Tú también Tú darías lo que fuera Por estar en una trulla Tú darías lo que fuera Por estar en una trulla Cantando con los amigos Estar formando una bulla Cantando con los amigos Estar formando una bulla No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Tú también Cantar hasta que amanezca Eso me llena de gozo Cantar hasta que amanezca Eso me llena de gozo Yo no quiero que se acabe si esto está bueno y sabroso Yo no quiero que se acabe si esto está bueno y sabroso No te hagas que tú también No te hagas, no te hagas Y mira, le gustan los ritmos musicales Pero cuando llegue a la Navidad, chequea Cantar el candelalito, la paloma y el coqui Cantar el candelalito, la paloma y el coqui A ti te gusta la trulla con la música de aquí A ti te gusta la trulla con la música de aquí No te hagas que tú también No te hagas que tú también No te hagas que tú también Tú también, tú también Con los cantores de ¡Payamón! Con sabor a chicharrón No te hagas No te hagas que tú también 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 En medio del parrandón No te hagas Te gusta parrandear y llegar a un hogar Con amigos gozar en la fiesta bailar No te hagas No te hagas Que no, que no, que no No te hagas Felicidades Felicidades Hay fiesta Y estos son los cantores de Bayamón Aniversario Que siga, que siga la fiesta Siga la celebración Que siga, que siga la fiesta Siga la celebración Son treinta años de parranda De gozo y de tradición Son treinta años de parranda De gozo y de tradición Que siga, que siga la fiesta Siga la celebración Que siga, que siga la fiesta Siga la celebración Son treinta años de parranda De gozo y de tradición Son treinta años de parranda De gozo y de tradición Hoy gracias a ustedes Hay algarabía Por eso cantamos con mucha alegría Por su gran cariño y su amor brindado Por eso este abrazo musical aquí le brindamos Hay alegría, logramos la fiesta 30 aniversarios, estamos de fiesta Hay alegría, logramos la fiesta 30 aniversarios, estamos de fiesta Muchos parranderos han gritado ¡Uepa! Por el mundo entero Pa' que tú lo sepas Que a cada rincón de esta patria mía Hemos llegado con pasión, llevando alegría Que siga, que siga la fiesta, siga la celebración Que siga, que siga la fiesta, siga la celebración Son 30 años de parranda, le gozo en la tradición Son 30 años de parranda, le gozo en la tradición Que siga la fiesta, la celebración Que una vida alegre es mucho mejor A ustedes debemos esta trayectoria De conmemorar 30 años de historia Hay alegría, logramos la fiesta 30 aniversarios, estamos de fiesta Hay alegría, logramos la fiesta 30 aniversarios, estamos de fiesta Vamos a cantar Lelolay, vamos a gozar Lelolay Porque hay razones para cantar Y mis razones pa' celebrar Vamos a cantar Lelolay, vamos a gozar Lelolay Con los cantones de Bayamón Aquí cantamos de corazón Vamos a cantar Lelolay, vamos a gozar Lelolay Porque cantando se alegra el alma Y se alivian los corazones Suenen los tambores sin que no pare la fiesta No pare, no pare, no pare la fiesta Suenen los tambores sin que no pare la fiesta Mueve la cadena, mueve los pies Que hay que ir sabor y ya tú lo ves Suenen los tambores sin que no pare la fiesta Sigue la alegría, sigue el sabor Con los cantores de Bayamón Suenen los tambores sin que no pare la fiesta 1992 comenzamos este parrandón Suenen los tambores sin que no pare la fiesta Con la bendición del señor Y con la de ustedes Seguimos para adelante Suenen los tambores sin que no pare la fiesta Hola, te saluda José Raúl Marrero De Los Cantores de Bayamón Y quiero presentarte nuestro nuevo CD Puerto Rico es una fiesta El 30 aniversario Un CD doble 30 años 30 canciones Lo puedes adquirir Llamando al 407-436-5140 407-436-5140 Gracias al público Por respaldar la música De Los Cantores de Bayamón Por estos pasados 30 años Los espero en el concierto 26 de noviembre Bellas Artes de Santurce ¡Nos vemos!